hola amigos de autos de primera hoy tengo otro primer contacto para ustedes una primicia y por eso vine hasta sao paulo brasil más exactamente a campiñas al circuito panamericano a probar y conocer los cambios más importantes que tiene la actualización de la actual generación del hyundai h20 uno de los modelos más exitosos de la marca coreana en nuestro país de hecho aquí en brasil en los últimos años siempre ha estado en el top 5 de ventas así que los invito para que conozcamos los cambios más importantes que novedades tiene este modelo y bueno esperar a ver cuando lo tenemos en nuestro país de entrada les puedo contar que el cambio más importante es el nuevo frente ahora es mucho más moderno más deportivo más estilizado más llamativo miren esa parrilla dividida en dos esta versión por ejemplo es en color negro brillante con las luces día en led y las principales también son en led de proyección esta versión por ejemplo tiene también faros antiniebla miren las direccionales ahora donde están ubicadas la verdad es que se ve muy muy bonito muy estilizado muy similar a los modelos más recientes de hyundai así que el frente pues cambió completamente ahora es mucho más llamativo lateralmente les voy a mostrar miren el cambio que tiene el nuevo diseño de rines ellos lo llaman diseño diamante dependiendo la versión pues va a tener rines de 15 16 o 17 pulgadas obviamente como esta es una actualización pues el corte es exactamente el mismo aquí se destaca por ejemplo la línea de cintura que hace que el carro pues se vea mucho más dinámico la verdad se muy bien y en la parte de atrás pues definitivamente también cambió muchísimo miren el nuevo diseño de los stops en led por lo menos en esta versión muy bonitos que se unen por medio de una franja la verdad se ve supremamente bien este nuevo diseño que tiene la parte trasera con esa firma lumínica de hyundai importantísimo obviamente para su segmento la capacidad del baúl que es muy bueno trae llanta repuesto de tamaño reducido y dependiendo las versiones pues va a tener diferentes niveles de equipamiento después de conocer el exterior que la verdad cambió muchísimo ahora es mucho más dinámico y moderno les va a mostrar el interior que la verdad muy bien me ha gustado mucho la calidad de los plásticos que aunque son duros pues ofrece una buena sensación al tacto el diseño de la cojinería los materiales los acabados el volante miren se ve muy bien y se coge muy bien la verdad miren la palanca de cambios superamente estilizada y el diseño del tablero en general junto con la pantalla de 8 pulgadas que por supuesto tiene conectividad con apple car play y android auto de serie ahí está el aire acondicionado automático que es de dos zonas esta versión por ejemplo cuenta con cargador inalámbrico para celulares dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c en la parte delantera y otro en la parte de atrás aquí cuenta con un apoyo a brazos también con una pequeña guantera acolchado se ve muy bien y en general pues todos los materiales a cabo se ven muy bien el computador de abordo también cambió miren se los voy a mostrar ahora es completamente digital muy bonito ahora se ve muy bonito buenos gráficos buena ubicación de la información esta versión pues cuenta con control de crucero y lo más importante es que ahora viene con innovaciones en ayudas tecnológicas a la conducción tiene varias ayudas a las que ayudan muchísimo a tener una mejor conducción o una conducción pues mucho más segura trae por ejemplo el asistente de punto ciego el asistente de tráfico cruzado el asistente de permanencia en el carril también trae el detector de fatiga el cambio de luces automáticas y la alerta de salida o apertura a la puerta izquierda la verdad pues es muy importante sobre todo para su categoría el segmento pues donde se ubica este modelo además y por supuesto pues trae frenado autónomo de emergencia los seis airbags el control de estabilidad de tracción el asistente arranque en pendiente y por supuesto el monitoreo de presión de las llantas con respecto a su tren motor actualmente en nuestro país esta generación se vende con motor de 1.6 litros aspirado que desarrolla 121 caballos de potencia y 153 newton metro de torque acoplado a una caja automática o mecánica de seis velocidades pero otra novedad aquí en brasil es que van a comercializar el motor turbo gdi de un litro el cual desarrolla 118 caballos de potencia y 172 newton metro de torque también acoplados a cajas automáticas o mecánicas de seis velocidades aquí lo importante del turbo es que obviamente pues ofrece una mejor respuesta bien una recomendación importante antes de hacer cualquier tipo de pruebas el día que les toque en un autódromo en cualquier lado es la posición de manejo no siempre quedar digamos con los pies flexionados las manos también en posición de nueve y cuarto por eso los volantes tienen este diseño acá así podemos maniobrar pues mucho más fácilmente bueno ahí tuvimos las indicaciones vamos a ver qué tal el autódromo para americano con el nuevo hyundai hb 20 la actualización de este hatch pues muy exitoso en la región de hecho en brasil es uno de los durante los últimos años siempre ha sido uno de los autos más vendidos ha estado en el top 5 lleva hasta en el primer lugar segundo tercero en fin es un auto muy querido acá en brasil ahora les voy a contar las primeras impresiones a bordo del nuevo hb 20 esta actualización que llega más o menos después de unos tres años de ser presentado en brasil en colombia llegó en el año 2020 un auto pues que cambió de cara ahora es mucho más moderno mucho más atractivo tiene un look mucho más deportivo por decirlo así aquí en la pista pues de entrada se nota el buen torque buen arranque que tiene este motor turbo simplemente con tocar el acelerador ya tengo una buena respuesta y no sólo eso sino el agarre en curva por eso nos trajo hyundai a esta pista para comprobar su desempeño y por supuesto pues para los que nos gusta un manejo más personalizado tenemos las levas de cambio en el volante llegamos a 120 la verdad es que tiene una buena aceleración lo mismo la frenada en esta chicana muy bien aquí yo mantengo el cambio con la leva izquierda salgo acelerando acá y hago el cambio y para los que quieren una conducción también más personalizado manual por medio de la caja pues lo puedo hacer acá simplemente deslizo y aquí hago los cambios manualmente bueno eso es dependiendo del gusto de cada persona miren mantiene el cambio realmente muy bien la verdad es que jala muy bien este motor 1.0 turbo 120 caballos 172 Nm de torque con la caja automática de 6 velocidades por supuesto pues además de que gano muchísimo en diseño en el frontal la parte de atrás las luces traseras me gustaron muchísimo también gano muchísimo en seguridad con las aas que ya les comenté anteriormente la verdad muy bien por hyundai un muy buen auto bueno vamos a ver el precio a depender un poco de cómo se ubica frente a los principales competidores que pues yo creo que ustedes ya lo conocen son el Chevrolet Onix por ejemplo es uno de los principales competidores y cómo se ubica en la gama pues en nuestro país vamos a fondo responde muy bien llegamos a 130 más o menos vamos a la frenada excelente no se balancea la de la mina muy bien muy bien la verdad muy bien muy buen auto además me gustó mucho la calidad de fabricación los materiales el volante súper cómodo la posición de manejo ahora Hyundai nos quiso traer a esta pista para comprobar precisamente todo eso de hecho miren que tenemos todos los elementos de seguridad y a pesar de que yo no conocía esta pista pues está muy bien diseñada y están muy bien organizados los conos para saber a qué curva hay que ir en qué momento hay que frenar ahí están indicándonos con los diferentes conos bueno realmente me gustó muchísimo no sé a ustedes como siempre déjenme sus preguntas al finalizar el vídeo y por supuesto pues no olviden darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo